¡Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Bonsai Online! Hoy... ¡No te cruces! Vamos a trabajar el arce palmatum al que le hicimos el acodo ayer. Este es su frente, aproximadamente. Este es su frente y este árbol se ha dedicado solo al tema de acelerar el acodo. Entonces vamos a bajarle las ramas que os comentaba ayer, que son estas de aquí. La finalidad de bajarle las ramas, aparte de darle un poquito de diseño, es para que entre bien la luz por todos los puntos. Si bajamos esta rama aquí, creamos unos espacios. ¿Veis? Creamos unos espacios y en ese espacio va a correr el aire que hoy hace un montón. Y vamos a conseguir también que entre el sol mejor. Entonces... Esta rama de aquí es una V. Es directamente una V. ¡Lina, chupa cámara! Entonces, con un solo alambre, vamos a alambrar la V. ¿Tenéis dudas? Escuela de Bonsai Online. Alambrado. Vamos a coger un alambrito. Un alambrito. Esto es como un cable de alta tensión. Como lo que quiero es cerrar la rama y no abrirla, vamos a poner la conexión por abajo. No os pongan la cámara aquí porque es que prácticamente tampoco veo yo. Esto deberíamos aprovechar para hacer estos trabajos cuando el árbol está desnudo en invierno. Porque el arce es una planta caducifolia o un árbol caduco. Hemos hecho la conexión. La Nina sigue chupando cámara, pero ahí no os afecta. Así que no os quejéis porque estáis en casa de la Nina. Yo también. Vamos. Girando. Ya os digo una cosa y esto es totalmente en serio. Ahora mismo estoy aterrorizado de que esto cruja, parta, griete o cualquiera de las jugadas que me hizo ayer. Su retoño. Tenemos una ya. Así. Como cruja me muero. Que vaya día que me dio ayer el acodo del arce. Menos mal que al final van a salir los dos adelante y se van a convertir en dos preciosos arces palmatum. Llama momiji. Llama significa montaña y momiji es arce palmatum. Traducción. Calamares en su tinta. Traducción. Arce palmatum de montaña. Por eso el llamadori se llama llamadori. Llama es monte. Y dori la exploradori. Que se va con la mochila. La mato. Ay. Ahí. En el pasado antiguamente no me acuerdo exactamente como era. Creo que era algo así como llamadori y dori. Que era hombre. Que sacaba árboles del monte o algo así. Llamadori y dori puede ser. Sí. Creo que sí que era llamadori y dori. No lo sé. No lo sé. Mis japoneses no están buenos. Y mi memoria tampoco. No soy yo de la tribu de los memoriones. Qué viento. Menos mal que la malla de sombrero ya está fuerte. Y no. Y no se inmuta. A ver. Vamos a ordenar un poco esto. La verdad es que la espalda está un poco pobre. Salió volando las horitas. Ahora estarán flotando en la superficie del estanque. Que queda muy bonito la verdad. Unas hojas de alces palmatum flotando en la superficie del estanque. Da para una muy buena foto. ¿Qué pasa? Dejadme vivir por favor. Los que me seguí en la escuela de estanque online. Deciros que. El agua del estanque se está clarificando muy bien. A paso de tortuga. Pero muy bien. Ya se ven los peces. No hace falta echarle de comer para verle el morro. Y he comprado una. Una bomba para el estanque del otro extremo. Con su V y todo. Para conseguir por fin tener el estanque en condiciones de una vez. Que ya toca. Bueno. Pues ya tenemos Ichi no Eda. Hecha. Veis. Bien. Ya tenemos Ichi no Eda. Por aquí hay una ramilla así que sobra. Fuera. Vamos con Ni no Eda. Que está aquí. Y casi casi. Casi casi que ya está. Que lo que nos falta es la pista nada más. El problema de Ni no Eda. Es que vamos a tener que alambrarla. Vamos a pasarla por aquí detrás. Para no ponerle un cinturón delante. Vamos a pasarla por aquí detrás. Y anclarla. No conectarla. Es que no os enteráis. Conectarla aquí atrás. Si la niña tiene a bien. Que viento por favor. Vale. Ahí. Ahí siempre. Cuando tenemos que pasar un alambre. Cruzar un alambre en el árbol. Siempre por favor. Por detrás. Que queda invisible. ¿Veis? Lo paso por aquí detrás. Lo anclono. La conecto con esta. Y ya nos queda invisible. Y ahora ya. Cogemos esta rama de aquí. Ahí. Que se me había enganchado la rama de arriba. Con cuidado. Oye. He estado leyendo esta mañana. A las siete y pico. Bueno. Es increíble. Porque dejé de madrugada. Subiendo el vídeo. Porque no había terminado todavía. Me costará una. Y. Se había visto esta mañana. Setecientas. Y. Setenta y seis veces. Creo que ponía. Y tenía ya como dieciséis comentarios. Todos. De. No de apoyo. Sino que diciendo que era un buen vídeo. Que habían aprendido algo. Que. Es bueno ver. Los errores también. Es verdad. Sois muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. No alumnos. Aprendedores. Sois muy buenos. Aprendedores. En serio. No aprendedores. No. Sois muy buenos. Captadores de conocimiento. Esa es la. Uy. La silla. Yo creo que esa es la lectura que se debe hacer de un trabajo donde una persona caga innumerables veces. Un trabajo. Aprender de. De los errores. Es súper importante. Muchas veces. Tenemos que. Aunque suene cruel. Tenemos que matar algunos árboles. O. Cometer algunos fallos. Para aprender de ellos y que no nos vuelva a pasar. Eso es así. Pues no. Esta rama también deberíamos bajarla un poco. Y ponerla un poco más adelante. Así que podía haber hecho. Un ejercicio de imaginación y haberlo visto antes. Pero bueno. Bueno. Como tenemos que alambrar también el ápice. Voy a. Alambrar. Esa con el ápice. Oh por favor. Para allá. Arrr. Ay. Yo. Me. De verdad. Cuando está el viento este caliente. Empiezan a aparecer moscas. Y no se que tienen con mis piernas. Que son preciosas. Y se me ponen en las piernas. Y me ponen de verdad de los nervios. Un día voy a cogerlas. Y no voy a fallar. Veis como fallo. Y me ponen. Súper nervioso las moscas. Bueno. Recordad. Que aquí. Hemos dejado un par de cicatrices. Cuando hemos quitado el. El acodo. Y entonces. Queda una rama. Un poco hacia delante. Aquí. Y la vamos a levantar un poquito. Para convertirla en el ápice. Claro. Si he hecho spray también. Con el viento que hace. Entonces. Voy a alambrar. Esta rama. Que es la. Yo que se. La tercera. La cuarta. Y la voy a. Conectar al ápice. Para dejarlo ya. En su posición de ápice. Si no. No sería un ápice. Sería una melva al roquefort. Que rico. Se está poniendo el viento insoportable. Así que voy a terminar ya esto. Y me meto adentro. A hacer cajas. Eh. Vais a ver en la tienda. Aprovecho. Que se han agotado los arces palmatum. Así que. Lo que voy a hacer. En vez de. Esto es por mi salud. Y por vuestra paciencia. Eh. Voy a pedir. Otros. 360. Entonces. Lo que voy a hacer. En vez de. Empezar a recoger. Las reservas. Ya. Y que luego se me acumulen. Un montón. De. De pedidos. Y que os pongáis. Luego muy nerviosos. Y yo también. Pues muy estresante. No cumplir los plazos. Pues lo que voy a hacer. Lo voy a dejar. Como agotado. Hasta que aparezcan. Otra vez. Hasta que lleguen los arces. Y entonces. Cuando estén los arces. Aquí ya. En vez de la reserva. Lo que haré. Es la venta directamente. Y ya. Quien quiera el arce. Que lo compre. Así no habrá nadie. Que me diga. Oye. Es que hice la compra. Hace diez días. Ya. Pero es que era una reserva. Y así no os peleáis conmigo. Que a mi no me gusta. Pelearme con nadie. Vamos. A pelearme. En el sentido. Más. Cortés. Porque la verdad. Es que ya os lo he dicho. Siempre sois todos. Muy generosos conmigo. Menos uno. Que me ha puesto. Una reclamación en Paypal. Por el importe. Que evidentemente. Le he hecho la devolución. Y ya está. Ahí no me. Ahí sí que no tengo yo problema con nadie. Quien quiera la devolución. Porque me estoy subiendo del plazo. Está en su perfecto derecho. Hay unos plazos de entrega. Y si yo no los cumplo. Podéis hacer la reclamación. Y ya está. Vamos. Yo prefiero que me lo digáis a mí. Antes que me pongáis una reclamación. Pero bueno. Es una herramienta que tenéis para utilizarla. Bueno. Pues. Ya está. Ya está el árbol. Terminado de alambrar. Ya no le quiero poner más alambre. Ni más nada. Así que vamos a darle un pinzadito de formación. Voy a explotar. Un pinzadito. Esto simplemente es lo que. Se sale así un poco del diseño. Ya os digo que este árbol no ha sido. Trabajado ni modelado. Según el diseño que yo había. Pensado. Porque estaba. Con el tema de la rama de sacrificio. Que es para conseguir que el árbol engrose. Que cierre cicatrices. Y demás. Ventajas. Ventajeras. También. Como ya lo dije. Pero lo repito. Por si alguien no lo vio. Voy a tener que recoger todas estas sojas. Luego del estanque. Está en esta maceta plana. Para desarrollar un buen pedazo. De nebari. Y ahora empieza el modelado. De este. Arce. Este arce lleva aquí plantado ya unos pocos de años. Yo creo que ya toca. Hacerle un trasplantito. Que por supuesto se va a esperar el año que viene. Los arce. Los caducos. Las hallas. Cualquier árbol caducos. No. Es buena idea. Nunca. Desfoliarlo. Ya que ellos mismos se desfolian. En otoño. Invierno. Así que no voy a desfoliarlo. Pero. Le voy a quitar. Mucha hoja que me sobra. En su diseño. En el. Para su diseño. Esto va a servirle al árbol. Como un. Desfoliado parcial. Le estoy quitando. Muchas hojas. Por eso lo estoy haciendo así un poco. Sin mucho miramiento. Ah. Uhhh. Ahí. No crujas nada por favor. Porque la toma me destrozas. Quiero pedirte tantas cosas. No crujas nada por favor. Vale. Bueno. Pues ya está. Ya le hemos quitado muchas hojas. Bueno. Pues así. Se va a quedar nuestro. Acer. Bueno. Sí. En verdad. Acer. Acer. Así se va a quedar. Bien. Pues no se da porque yo no soy ancho. Así se va a quedar nuestro. Acer. Palmatum. Por hoy. Con todo su viento. Mirad que el viento que tenemos aquí. Y el calor que tenemos aquí. No tiene ni una punta quemada. Eso se debe a. Un buen sustrato. Y una buena calidad de agua de riego. Osmosis. Akadama. Y Kirizuna. Pues ya está. Así se queda el arbolito. Espero que lo veáis mejor con este pedazo de fondo negro. Si os ha gustado el vídeo. Podéis suscribiros al canal abajito. Tenéis las redes sociales arriba. Facebook. Twitter. Instagram. Donde voy a subir una foto ahora mismo. De este vídeo. De este árbol perdón. Y ya está. Y ya está. Un abrazo. Podéis comprar los tornos en la tienda. Se están vendiendo muy bien. Y ya está el pro. Y estamos diseñando otro. Más bajito. Simple. Sin cajones. Para abarazarlos muchísimo. Los tornos se entregan en una caja de madera hecha a medida. Que nadie piense en una caja de cartón de aquella manera. La calidad se paga. Un abrazo. 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 Creo que voy a tener que trabajar en el negóvario en brevas. Gracias por ver el video.